Gracias, señora presidenta. Señorías, comenzaré poniendo de manifiesto una certeza que se hace evidente en época de presupuestos. La certeza que el presupuesto de la seguridad social no es un presupuesto independiente, sino que es parte de los presupuestos generales del Estado. La certeza que, al consolidar todos los capítulos y eliminar las transferencias que no suponen más que traspasar déficits de unos capítulos a otros, se concluye que las cuentas de la seguridad social no están equilibradas, es de primero de contabilidad. No están equilibradas, ya que para cubrir los 181.000 millones de gastos son necesarias transferencias por 36.200 millones de euros y préstamos por 7.000 millones de euros. Un desequilibrio que supone necesidades de fondos por importe de 43.200 millones de euros, cifra que no incluye el importe de 17.869 millones de euros que suponen las pensiones de las clases pasivas. Hablamos de unas cuentas públicas caracterizadas por un elevado déficit estructural que la Comisión Europea sitúa en el 5,2% del PIB en el año 2022, a propósito, el mayor de Europa, y un insostenible nivel de deuda pública que se sitúa actualmente en el 122% del PIB. Pensar que podemos mantener en el futuro este nivel de transferencias a la seguridad social sin reducir otros gastos es sencillamente una ingenuidad. España necesita un presupuesto que sea creíble y realista. ¿Y qué nos encontramos? Primero, un presupuesto en el que no son creíbles los ingresos por cotizaciones sociales. No son creíbles porque se plantea un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales del 9%, 12,9% en el caso de los autónomos, vinculando este crecimiento a la subida de las bases máximas de cotización en un 1,7% y a un crecimiento del PIB para 2022 de un 7%. Crecimiento del PIB que unánimamente reducen organismos nacionales, tales como el Banco de España o la IREF e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea. Esta última lo rebaja del 7% al 5,5%. Seremos el único país de la eurozona que a final del año 2022 no habremos recuperado los niveles del PIB del año 2019. Y al no ser creíble la recuperación del PIB, tampoco lo pueden ser los ingresos por cotizaciones sociales. Segundo, un presupuesto en el que no son creíbles los gastos por pensiones. No son creíbles, ya que existe una alta probabilidad, como puso de manifiesto el gobernador del Banco de España, de que el gasto en pensiones crezca 3.500 millones de euros, como consecuencia del impacto de la inflación tanto en las pensiones del año 2022 como en la compensación de las pensiones del año 2021. Una alta probabilidad que se acerca a certeza, a la vista del comportamiento del índice de precios al consumo, que registra un incremento, un crecimiento interanual en el mes de octubre del 5,4%, su nivel más alto en los últimos 29 años. España necesita un presupuesto que potencie la creación de empleo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que en un país con una tasa de paro del 14,57%, casi el doble de la media de la zona euro, que sitúa en el 7,6%, con más de 3,4 millones de parados, se propone aumentar los costes al empleo, elevando un 1,7% las bases máximas de cotización, incremento también aplicable a las bases mínimas de los trabajadores autónomos. Bases máximas que, incluyendo el incremento previsto para el año 2022, habrán crecido un 28% desde el año 2011, frente a un crecimiento de un 6% en el salario medio de los españoles. A este respecto, hemos de señalar que también se incrementarán en los próximos años los costes al empleo, con la entrada en funcionamiento del mecanismo de equidad intergeneracional, el cual supondrá un aumento de 0,6 puntos porcentuales en las cotizaciones sociales durante el periodo 2023 a 2032. España necesita presupuestar aplicando el sentido común. Y es falta de sentido común no entender que subir los costes al empleo a quienes más afecta es a las empresas más intensivas en empleo, a aquellas empresas en las que los costes laborales representan una proporción más elevada de los costes totales. Es falta de sentido común no entender que subir los costes al empleo a quienes más afecta es a las pequeñas y medianas empresas. Supone no entender que se perjudica a las pymes, que representan más del 95% del tejido empresarial español y generan más del 90% del empleo. Y especialmente a las microempresas, con menos de 10 trabajadores, donde trabajan 3,4 millones de personas en España. Es falta de sentido común no entender que las empresas intentarán trasladar la subida de las cotizaciones vía precios o compensarlas mediante menores subidas salariales. Supone no entender que las empresas que no puedan hacer ni lo uno ni lo otro acabarán reduciendo su plantilla, operando en la economía sumergida o simplemente desaparecerán con la consiguiente destrucción de empleo. Es falta de sentido común no entender que en la actual situación económica de España, caracterizada por un elevado nivel de desempleo, una rigidez del mercado laboral, un excesivo número de normativas, un mercado interior cada vez más fragmentado, una elevada burocracia, una alta inflación y un elevado nivel de la economía sumergida. Subir el coste del empleo es una insensatez y una irresponsabilidad. Señorías, presupuestar con criterios supone basarse… Señorías, tienes que terminar, por favor. Acabo términos, señora presidenta. Es presupuestar con criterios basarse en la realidad del mercado de trabajo en España. Presupuestar con criterios fijar objetivos creíbles y realistas. Y votar con criterios, señorías, es oponerse a unos presupuestos pensados para mantener el poder a Pedro Sánchez y no pensados en beneficio de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Saez. Gracias. 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 Gracias.